Al alcalde Jorge Sermeño Infante le importa más reelegirse que la seguridad de los torrenenses, afirma el regidor Enrique Sarmiento Álvarez, al referirse a la simulación de contratos que realizó el municipio desviando recursos por el orden de los 5 millones de pesos del programa Fortaseg. Esa es una falta de respeto por parte del alcalde que ha perdido la cordura totalmente, que no le importa poner en juego y en riesgo la seguridad del municipio de Torreón. Pesan más los intereses personales de la reelección del alcalde, los intereses de su equipo de funcionarios que están coludidos en ese cochupo de desvío de recursos y de simulación de datos. Pero vemos irresponsable por parte del alcalde Jorge Sermeño Infante, del tesorero, del secretario del ayuntamiento y el de Contraloría Municipal, la simulación de contratos para desvío de recursos del Fortaseg, que viene siendo el fortalecimiento de la seguridad pública, donde han incurrido en ciertas faltas por allí, en contratos y en dar información simulada para desvío de recursos. Y que esto puede provocar que la ciudad de Torreón se vea afectada, porque la federación a través del Fortaseg le puede exigir y lo puede sancionar al municipio de Torreón retirándole el recurso que faltaba de ejercer, pero además puede sancionarlos pidiéndole que regresen el recurso que ya fue ejercido y que no está siendo adecuadamente justificado a través de la capacitación de los 200 elementos de la academia para lo que fueron destinados dichos recursos. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.